En tu casa, en tu familia, ¿se toca ese tema en una cena? ¿Se ha tocado el tema de la herencia, de qué me toca a mí, qué le toca allá, acá? Mi herencia ya yo la tengo en vida. Si José Luis Rodríguez, el Puma, se llega a ir mañana, Dios no lo quiera, y por segunda vez, porque ya resucitó una. Soy su fan. Yo también, yo también. Pero ya lo que yo iba a tener de él, ya lo tengo. Ni mi hermana Lilibet, ni, bueno, yo no sé, de nuestro lado, del lado morillo, Lilibet y Liliana y Galilea, su única nieta. No vamos a pelear nada, no vamos a caer en esta jugarreta sucia cochina fea para ensuciar años de trabajo y de sacrificio. Nosotros nos vamos a mantener muy bonitas. De verdad, qué bueno. Ya yo tengo lo que me iba a dar, ya lo tengo en vida y lo estoy disfrutando. Yo tengo una duda, es algo banal tal vez. ¿Y por qué te emocionas? Porque me da sentimiento. ¿Por qué? Porque hoy estoy un poco sentimental, pero ya. Ay, qué lindo. Oye, ¿por qué estás? Tengo el amor, mi mamá. Ay, no. Tengo el amor, mi Dios. ¿Qué no te hace falta? Tengo lo que tengo para vivir. No necesito nada, que me dejen nada. Tengo de lo que tengo. Con esta imagen, nos vamos a una pausa y regresamos. Esto es, siéntese quien pueda. Pero no te queremos, Liliana. ¿No estás en el testamento seguro? Yo no sé ni si crees en el testamento. No, no me interesa. Y no, claro, si no te interesa, no te interesa. Bueno, para mí va a ser más difícil. Ya está todo. Vamos. Y ya está todo.